noticias de venezuela de última hora el régimen de maduro tras la reunión con karim khan venezuela está dispuesta a atender puentes para establecer un diálogo de cooperación positiva señores el régimen está presentándole al fiscal de la cpi todo muy lindo muy bonito y ya se pudo ver a karim khan estrechando la mano de nicolás maduro específicamente de quien sería el que va a juzgar al dictador en una corte si esto se hace realidad hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros porque las cosas como que se están poniendo muy extrañas que creen ustedes de que el fiscal de la cpi le estrechó le apretó la mano a nicolás maduro en un saludo sonriente y mirándose a los ojos incumplía los criterios de extradición señores reducción de cargos de alex sacks sobre por presunto lavado de dinero fue por un acuerdo entre eeuu y cabo verde ya les redujeron señores a alex sacks los cargos y esto deja mucho de que hablar van a querer disfrazarlo que fuente un acuerdo de cabo verde y de eeuu pero todos sabemos que cuando reducen cargos cuando reducen condenas es porque se estaría llegando a un acuerdo y la audiencia de alex sacks la movieron para la postergaron para el próximo 15 de noviembre esto deja mucho de que hablar el llamado de belsa solorzano al fiscal de la cpi mientras la dictadura le miente hay presos políticos en grave estado de salud hay presos políticos en grave estado de salud delsa solorzano la diputada digamos de el año 2015 electa de forma legítima hizo un llamado contundente al fiscal de la cpi que la dictadura es le está mintiendo y hay presos políticos en grave estado de salud y es que vimos el reciente caso del general raúl isaías baduel que no está en esta tierra iniciamos con las noticias más impactantes de venezuela y el mundo de última hora nicolás maduro afirmó este lunes primero de noviembre que su régimen está dispuesto a tener puentes para establecer un diálogo de cooperación positiva con karim khan fiscal de la corte penal internacional quien cumple una agenda de tres días en venezuela venezuela está dispuesta a atender puentes para establecer un diálogo de cooperación positiva se afirmó en un escueto comunicado después de la reunión que tuvieron maduro y can en el palacio de miraflores maduro agradeció a can haberse abocado a conocer en profundidad el caso venezuela y que tenga esos encuentros en el espíritu de cooperación con la corte penal internacional que mantiene abierta un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país la reunión tuvo como fin según el régimen inaugurar la agenda de tres días de can en venezuela en la que está previsto celebrar reuniones con las autoridades y partes interesadas la conversación entre el alto funcionario y maduro se enmarcó en el férreo compromiso y máximo respeto a la corte penal internacional que detiene venezuela como uno de los primeros signatarios del estatuto de roma cambiando de noticia una corte de eeuu postergó hasta el 15 de noviembre la lectura de cargos por lavado de dinero contra el empresario colombiano alexa que ordenó desestimar siete de las ocho acusaciones penales contra él para cumplir con las garantías dadas a cabo verde en el proceso de extradición el periodista del portal de investigación armando y forro berto denis aseguró que esa decisión forma forma parte del acuerdo de las autoridades norteamericanas con cabo verde de lo contrario la posible pena en eeuu iba a superar la pena máxima de cabo verde y eso incumplía los criterios de extradición a eeuu ya quisieran los presos venezolanos contar con todos los derechos y posibilidades de defensa que ha tenido sac añadió denis a su vez la periodista celia mendoza señaló que en cabo verde sólo está permitido hasta 20 años de prisión para casos de extradición no es de extrañar cada uno de los ocho cargos conlleva hasta 20 años de cárcel que es el máximo permitido por cabo verde en casos de extradición esto se prometió desde el principio dicen los fiscales dijo por su parte el periodista de la agencia ap josua guckman siguiendo en el mismo orden de karim khan y van enlazado entre sí el caso de sac de la cpi crímenes de lesa humanidad el régimen de nicolás maduro porque muchos de estos que ya no están como pernalete también como el caso de oscar y todo este tipo estos tipos de problemas que han sucedido en venezuela es por estar protestando por el bienestar del país que el régimen ha llevado en decadencia a propósito de la visita a venezuela del nuevo fiscal de la corte penal internacional cpi karim khan la diputada de la asamblea nacional electa en el año 2015 delza solorza no señaló que mientras se reúne con las autoridades controladas por el régimen de nicolás maduro muchos venezolanos sufren detenidos por razones políticas señor karim khan fiscal de la cpi en este momento mientras la dictadura le miente hay presos políticos en grave estado de salud como consecuencia de las torturas recibidas ucientos de venezolanos exigiendo justicia por sus familiares dados de bajas escribió la parlamentaria opositora en su cuenta de la red social de twitter por su parte karim khan inició el pasado domingo 31 de octubre una visita a venezuela atendiendo una invitación del ministerio del régimen de nicolás maduro ministerio público portarec williams a comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo